El lugar que habita incide en su salud, sin lugar a dudas aporta estabilidad física y emocional, así que haga esas mejoras que ha planeado y acuérdense que los lugares también se enferman. Haga un saumerio, despeje las energías. En el dinero, paciencia es la palabra clave, en el trabajo y en la finanza es el momento para protegerse y no avanzar guardando fuerza para la próxima semana. En el amor, el amor es domesticado y quiere ser vivido entre cuatro paredes, lejos de lo social donde pueda crecer sin interrupciones. ¿Cómo se conquista a un capricornio, Pedro? Bueno, a un capricornio lento, con buenas palabras, cualquier ser humano se le conquista con buenas palabras, porque eso de andar dudando y decirle no sé si tú eres o no eres mi princesa azul o mi príncipe azul, eso afecta a capricornio y a todos los seres humanos. Siempre las bonitas palabras, el amor hace que las personas se sientan agradadas y crezcan. ¿Crezcan? ¿Tienen que crecer? Sí, en su luz. Cuando tú criticas a las personas o las jodes, se achica la güira. Pedro, ¿sabes lo que le critican a los sagitarios? Que son muy yo-yo. No, porque siempre hablan de ellos. No nos encuentro tanto. No estamos capricornios. No estamos los capricornios, Panchita Menino. Sí, 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 pero igual quería capricornio, como habíamos preguntado, capricornio, y para el sagitario, pues, político. Es verdad, para capricornio tiene razón, para que para capricornio el sagitario puede ser muy yo-yo. Ah, perfecto. Oye, hay preguntas del público. Así es, Nicol Valdivia 2 dice, ayuda. Soy capricornio, mi ex Géminis, cinco años de relación, lo amo contra viento y marea. Soy capricornio y mi ex Géminis. Bueno, es que Géminis es muy aéreo para el sólido capricornio. Se escapó, hay que esperar que vuelva.